¡Ay Dios! Por fin pude comprar el bizcochito que yo tanto quería Tenía 5 meses juntando Para juntar los 5 pesos Y 5 meses sin comer Y por fin los junté ¡Ay Dios Señor! ¿Por qué tú no me hiciste tú G-WAMI? ¡Ah pues tú quieres quedar tu G-WAMI! ¡Ah pues no hay problema! ¡Ay Dios Señor! ¡Fue que tú sí me hiciste tu G-WAMI! Eligio ser un loquito que anda por ahí Tu papá se murió, vive con su madre Cogiendo muchos trotes, solo en busca del sustento Cuando consigues ese peso, llega a su casa contento Advertencia, la intención de este video no es burlarnos de las personas incapacitadas Esto es solo un poco de humor negro con el fin de hacerlos reír Por otra parte queremos expresar nuestra admiración Para esas personas que aún sin poder caminar echan para adelante ¡Ay! ¿Y ahora qué hago? ¡Que Caimicita! ¡Caimicita! ¿Qué fue Eligio? ¡Mírame! ¡Ey Diale! ¿Te compraste una guaguita? No Caimicita Algo peor que una guagua Diale Eligio ¿Dónde dirías que te compraste un sonata? Tanto que te dije yo que eso no sirve ¡Caimicita! ¡Mírame! ¡Toy tuyío! ¡Ay! ¡Ale Eligio! ¡Pues tú siempre has sido tuyío mi hijo! ¡Caimicita! Lo que yo te quiero decir es que los pies no me responden Ni yo mío tampoco el hijo porque yo los tiene en boca ¡Caimicita! Lo que yo te quiero decir es que quede inválido ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Taljeta de vacunación! ¡Caimicita! ¡Soy un vegetal! ¡Repollo y lechuga! ¡Caimicita! ¡Pero qué vaina el demonio! ¡Que no me puedo mover! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Caimicita! ¡Yo quedé paralítico! ¡Ah bueno Eligio! ¡Pues te jodiste entonces! ¿Y que tú me vas a matar Caimicita? ¡Pues yo quedé paralítico! ¡No Eligio! ¡Pues ahora es mejor! ¡Tú no vas a tener ni que trabajar! ¡Pues mira! ¡Tú vas! ¡Y te paras en el semáforo con ese solazo! ¡A vender aquí malito! ¡Y la gente te va a comprar para que tú te quites el medio! ¡Ay Dios Señor! ¿Por qué tú me hiciste lisiado a mí? ¿Por qué tú solo pediste Eligio? ¡Ya ya Eligio! ¡No llores! ¡No llores! ¡Que nadie te va a hacer bullying! ¡Rábano! ¡Oye Eligio! ¡Y hablando de vegetal! ¿Tú sabes que es lo último que se le pudre a los vegetales? ¿El qué? ¡La silla de ruedas! ¡Ay Dios! ¡Hasta mi propia novia me hace bullying! ¡Esto es increíble! ¡Eligio! ¡Pero yo no te estoy haciendo bullying! ¡Y además también una silla de ruedas tiene su ventaja! ¡Porque mira por ejemplo! ¡Tú vas a una fila y el primero que dejan entrar es a ti! ¡Y también si se da un tiroteo! ¡El primero que se lamban es a ti! ¡Ay Dios! ¡Yo no quiero vida! ¡Lárgame que me insista por esa baja! ¡No hay problema Eligio! ¡Quítale los frenos! ¡Calito! ¡Lárgame, lárgame! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Eligio! ¡Eligio! ¡Ay! 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 ¡Eligio te muriste! ¡No! ¡Caimencita! ¡Hala! ¡Me huye! ¡Tú dijiste que te estirara! ¡Ay! ¡Caimencita! ¡Nadie está tan mal que no puede estar ahí peor! ¡Mira! ¡Ahora estoy tuyido! ¡Me paite un brazo y me saqué un rojo! ¡Ay! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!